Recuerdo la primera vez que crucé la frontera, lo hicimos por el desierto de Sonora. Éramos un grupo de nueve personas y todos íbamos muy nerviosos porque éramos primerizos. La última noche antes de iniciar el recorrido, descansamos en una caseta que se encuentra abandonada en medio de un camino de terracería. En ese lugar, el coyote nos dijo que nos íbamos a mover rápido y en silencio. Nos pidió que apagáramos todos los celulares y que nos sujetáramos de una cuerda en la cintura, pues durante todo el camino estaba prohibido utilizar linternas y cualquier tipo de luz que revelara nuestra ubicación. Nos dijo que confiáramos en él, pues conocía el camino perfectamente y llevaría el mando. Se dieron las once de la noche y solo esperábamos una llamada para iniciar el viaje, pero las cosas cambiaron de última hora, pues le informaron al coyote que la migra estaba recorriendo las inmediaciones, así que teníamos que ir por un camino alterno. Al escuchar esto, el coyote se quedó pensando durante algunos segundos antes de aceptar la propuesta. Terminando la llamada nos dijo unas nuevas indicaciones. Mencionó que la ruta había cambiado de último momento, así que todo iba a ser más peligroso. Nos pidió sacar nuestros artefactos religiosos, cadenas, cruces, medallas, absolutamente todo lo que lleváramos. Dijo que íbamos a pasar por un camino sumamente peligroso y no por la presencia de la migra, sino porque aquella zona estaba plagada de brujas que recorren el desierto durante la noche. Al escuchar la palabra brujas, todos nos miramos un tanto extrañados y desconfiados, pero de todas formas aceptamos el recorrido. Nos internamos en el desierto durante varias horas y llegando a las cuatro de la mañana, comenzamos a escuchar llantos y risas de niños. Les juro que fue la sensación más horrible de mi vida, pues imaginen la situación. Se encuentran completamente solos en medio del desierto y no pueden encender ninguna lámpara para saber quién anda cerca de ustedes, y de pronto comienzan a escuchar llantos y risas de niños. Me atrevo a decir que de bebés. Todos guardamos silencio y el coyote nos dijo que no hiciéramos caso de esos ruidos, pues ya estábamos en territorio de aquellas malditas y harían lo que fuera necesario para perdernos. Nos pidió que mantuviéramos la calma y que avanzáramos a paso firme y sin detenernos, y que por nada del mundo se nos ocurriera rezar, pues eso desataría la furia de aquellas mujeres. Les juro que aquella hora se me hizo la más eterna de mi vida. Por más que caminábamos yo sentía que no avanzábamos y aquellos sonidos se convirtieron en pasos que venían detrás de nosotros. Recuerdo que si prestabas atención, podías escuchar el murmullo de algunas mujeres que se mezclaban con el viento, y de igual manera una que otra risa que te ponía la piel de gallina. Cuando se dieron las 5 de la mañana, el coyote nos dijo que ya estábamos cerca del entronque con el camino principal, así que apresuramos el paso para salir de ese lugar. Más o menos a 200 metros vimos un pequeño camino de terracería, así que le dimos gracias a Dios por salir con vida de aquel maldito sitio, y al momento de girar la cabeza para ver lo que habíamos recorrido, con horror nos damos cuenta que 3 bolas de fuego se miraban saltando a unos 300 metros de nosotros. El coyote nos dijo que aquellas bolas de fuego eran brujas, brujas que cuidan ese camino porque es utilizado por grupos de narcotráfico para el trasiego de drogas. Por eso nos pidió todo lo que lleváramos relacionado con imágenes santas, pues realmente es algo que las pone furiosas y las motiva para atacar. Cuando crucé por primera vez, le comunicaron al coyote que había problemas con la migra, por lo que nos teníamos que retrasar una noche completa. Lógicamente eso no estaba en los planes, así que no contábamos con lo necesario para dormir en el desierto. Entre todos nos echamos la mano y colocamos un precario campamento. El coyote nos dijo que teníamos que montar guardia durante toda la noche, pues además del peligro de la migra, también existían animales salvajes que podrían poner en riesgo nuestra vida. Terminando de decir todo esto, se quedó callado por algunos segundos y luego dijo que teníamos otra cosa de qué preocuparnos, pues era bien sabido que esa parte del desierto registraba mucha actividad paranormal. Se hablaba de brujas, nahuales y fantasmas de condenados que vagan durante la noche buscando llevarse a los vivos. A mí en lo personal me pareció más bien un tipo de manipulación para mantenernos en alerta todo el tiempo y así evitar cualquier tipo de sorpresa. Recuerdo que nuestro grupo era de ocho personas incluyendo al coyote. Nos acostamos alrededor de un árbol todos juntos en hilera. Hacía muchísimo frío y honestamente teníamos mucha hambre. Pasaron las horas y todo estaba relativamente en calma, pero se escuchaban muchos sonidos que jugaban con tu mente en la negrura de la noche. De pronto el sueño me ganó y traté de acomodarme para dormir un poco. Doblé mis rodillas e intenté hacerme bolita. Eran más o menos las dos de la mañana y me di cuenta que la mayoría estaban dormidos. De repente sentí que unas manos sujetaron mis pies a la altura de mis tobillos. Me dieron un jalón con mucha fuerza y me arrastraron durante varios metros. Como yo tenía una chamarra cubriéndome la cara, tardé unos segundos en quitarmela. Literalmente fueron unos segundos y cuando intentaba saber qué estaba pasando, me di cuenta que mis piernas estaban en el aire como si alguien invisible me estuviera arrastrando. Les juro por Dios que no vimos a nadie. Y digo vimos porque el resto del grupo se despertó al escuchar mis gritos y todos vieron que una presencia invisible me estaba arrastrando en círculos. En ese momento el coyote comenzó a dibujar cruces en el piso con una rama seca y les pidió a todos que rezaran la oración en la que tuvieran más fe. Luego de algunos minutos, así como llegó aquella presencia desapareció, dejándome bastante adolorida por los golpes que me llevé. El coyote nos dijo que los espíritus de los condenados vagan durante el desierto de noche y que es común este tipo de manifestaciones pues siempre están intentando llevarse a los vivos. Cuando yo crucé fue una experiencia horrible. Veníamos en la caminata. Eran como las 11 de la noche cuando escuchamos un silbido. Todos nos quedamos callados, pues podría significar la presencia de la migra. Entonces el guía preguntó si alguien se había quedado atrás. Todos paramos y volteamos a ver y entonces vimos que alguien nos iba siguiendo. Pero cuando enfocamos la vista nos dimos cuenta que era una mujer que estaba flotando. El miedo invadió a todo el grupo y muchos quisimos salir corriendo ante aquella manifestación, pero el coyote nos pidió mantener la calma. Nos dijo que esa persona era un alma que se quedó en el camino y que intentaba llegar con nosotros. Me quedé completamente sorprendido cuando el coyote nos pidió que nos hincáramos y rezáramos un padre nuestro por el descanso de aquella alma. Me di cuenta que aquella clase de fenómenos era el pan de cada día para el coyote, pues en todo momento se mostró sereno y con la intención de ayudar. Cuando terminamos de rezar y nos pusimos de pie, una corriente de aire completamente helado casi nos tira a todo el grupo. No estoy jugando. De verdad fue una corriente sumamente fuerte y aquella presencia de mujer se desvaneció con aquel ventarrón. Las 15 personas que cruzamos aquella noche fuimos testigos de aquella manifestación sobrenatural. Cuando cruzamos el desierto, vi algunos restos de huesos. Desconozco si eran de personas, pero se miraba que llevaban mucho tiempo en ese lugar. Traté de no pensar en eso y continué mi camino. Cuando el coyote nos pidió que comenzáramos a correr, me sentía muy pero muy pesado, como si algo me estuviera deteniendo, como si llevara cargando cosas muy pesadas. Era una sensación bastante rara. El coyote me gritó para que no me quedara atrás, entonces le conté lo que había visto y me dijo que en efecto, eran huesos de personas que se quedaron a medio camino y solo buscaban una oración para que sus almas pudieran descansar. Me comentó que tenía que rezar forzosamente o de lo contrario no me iban a dejar salir de aquel lugar. Le pidió al grupo que descansaran por 5 minutos y aquel hombre comenzó a rezar conmigo. En voz alta pidió por el descanso de aquellos restos humanos y les pidió permiso para poder cruzar aquel camino. Increíblemente después de aquella oración, comencé a sentir mi cuerpo muy relajado, como si hubiera dormido mucho y hubiera recuperado mi energía. Afortunadamente logré llegar con bien al otro lado y lo primero que hice cuando me instalé en mi casa provisional fue encender una veladora para que todas aquellas almas que vagan en el desierto encuentren la paz eterna. Gracias por ver el video.